Buenas, el sábado anterior y este serían los capítulos 6 y 7 de Yoron Okurage. El capítulo 6 me pareció muy agradable porque creo que el mensaje es seguir tus metas a pesar de lo que pase y el 7 pues la amiga de Kyuui y esta Magi rutinándole la onda a Kano. El capítulo comienza con Kyuui contando que les llegó un mensaje de una idol underground que le quería encargar a Yele una canción y la idol resultó ser la que Kano le arruinó su concierto en el primer capítulo. Luego se reunieron con ella y dijo que se hizo idol a los 18 y ha intentado tener éxito por 14 años así que ella tenía 32 años y además que si no hace viral su próxima canción la van a despedir y que necesita la canción para su próximo concierto y las amenazó con lo del póster que rompieron. Así que lo que iban a hacer era ver cómo era la vida de la idol para sacar ideas entonces fueron a su trabajo de medio tiempo y luego vieron que mentía en redes sociales de las cosas que hacía. Luego fueron a su casa y se ve que ella tiene una hija y la cuida sola pero la hija quiere que no le delaten porque no sería bueno para el negocio y se ve que se llevan bien. Luego en la noche Kano le preguntó a Magiru de cómo era la relación con su madre pero como la plática se hizo triste Magiru le preguntó por qué la besó y Kano se puso nerviosa. Luego en el bar la hija contó que era muy tímida pero cuando vio a su mamá como idol se sintió mejor pero la gente se burla de ella pero May le dijo que no haga caso y se mantenga firme hasta el final. Luego la hija se vistió para el concierto y fue al templo pero llegaron unos niños molestos y en el concierto al ver que la hija estaba en problemas la idol la fue a buscar así que para salvar el show Jele dio un concierto mientras que ella volvía. Luego se ve que la idol vio que su hija defendió a su madre y cuando ella apareció los malos se fueron y ahora tenía que ir de regreso al concierto así que Jele se terminó su canción y la ídola apareció y dijo que tenía 32 y que es madre soltera. Luego algunos de sus fans pensaban en acostumbrarse al hecho después en el bar hablaban del futuro y todavía tenían algo planeado y Kui quería ser maestra así que después Kui y Kano fueron a sacar su licencia para conducir motos y a Kano le aburrían las clases y dijo que tomó la clase por capricho. Luego Magiru hablaba con May y May dijo que sería pianista pero Magiru aún no sabía qué hacer pero gracias a Kano le gusta ser ilustradora. Luego se ve que Kano no podía pasar la prueba de equilibrio pero Kui sí lo logró entonces cuando veía a Kano de lejos se encontró con una señora que empezó a platicar con Kui y ella dijo que se llama Koharu. Luego en la noche Kano le preguntó a Kui por qué quiere ser maestra y ella dijo que porque cuando estaba en secundaria un maestro le dijo que no es normal que siga dibujando y por eso le empezó a dar miedo a la escuela y ahora quiere ayudar a los niños. Y al día siguiente Kui se preparó para ir a la escuela por unos documentos pero cuando entra la conocieron así que salió rápido. Después en la clase de motos la señora contó que tiene muchos implantes de pecho y en la cara y se los podía mostrar. Luego Magiru dibujaba a May y ella contó que una vez estuvo en segundo lugar en el piano y por eso se puso a tocar en serio el piano y como ella sonrió la pudo dibujar mejor. Luego Kano y Kui fueron al baño y vieron los implantes de la señora. Después Kano le preguntó a la señora si tenía algún consejo para el equilibrio y ella dijo que mantuviera la vista al frente así que Kano pudo pasar el examen. Y cuando Kui se iba a despedir de la señora ella quería su número pero le dijo que mejor se reunieran en un videojuego porque a ella le gusta estar en línea. Después Kano fue por Magiru a la escuela y la llevó a la playa en su moto y Magiru dijo que irá a la universidad de arte para hacer feliz a Kano. Después Magiru vio a una medusa y se alegró porque era la primera que veía en libertad y al final fueron multadas por llevar compañera. En moto ya se acabó el capítulo. El próximo sale el sábado 25 así que adiós. ¡Suscríbete al canal!